El gobierno de Río Negro cumple dos años y nuevamente rinde cuentas a la ciudadanía. Desde 2015 hemos recuperado la capacidad de hacer, de construir y de participar. Y lo hicimos invirtiendo en servicios e infraestructuras para una mejor calidad de vida. Construimos más de 400 cuadras de vialidad urbana y 1.200 kilómetros de caminería rural. Colocamos 400 nuevas luminarias en calles. Construimos desagües pluviales para prevenir inundaciones. Incorporamos contenedores para mejorar el servicio de recolección de residuos. Cuidamos las áreas verdes como nunca se hizo. Descentralizamos la cobranza de tributos a través de redes de pago. Reconstruimos la Rambla de Fraiventos. Otro Río Negro es posible. Y lo estamos construyendo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!